muy buena compañera que me han preguntado que gris daba y yo le he dicho que hacía un montaje una mezcla vale o sea me han preguntado que le dijera cómo hacía la mezcla que sólo enseñara cómo hacer entonces yo lo que suelo hacer es coger un kilo de gris todo gris que compra granel completo muy bueno tiene su concha diversa vamos a decir almejas, ostras, mejillones, en fin un montón de trocitos, piedrecillas vale y a ese grit vale por kilo de grit le añado un sobre de bipar esto es fenomenal vale se podría dar solo pero haciéndolo así pues ahorra un pelín vale y se crea diversidad y además pues no se da apuro y no se desperdicia tanto que sobre todo es por eso que se hace vale esto se lo doy le lleno un comedero de estos cada diez días vale yo no voy a la mitad mejor dicho es de un comedero de estos cada diez días vale tiene un gustillo de aní por lo que entran todos perfectamente vale esto se lo doy todo el año vale un kilo de grit un sobre de bipar cuatro kilos de grit en un cubo de estos cuatro sobre de bipar cada diez días vale cada diez días se lo relleno vale con un embudo a través de los barrotes se coge y se llena el comedero vale un polimer yo lo suelo dejar por aquí por aquí a mitad de a mitad del comedero vale cada diez días para unos siete o ocho pájaros ok cada voladero en época de cría y le añado un hueco de gilio a cada pareja vale si la hembra le apetece más darle a la gilio porque le da la gilio si le apetece su grit que tiene todo el año vale con su madre vale eh lo aconsejo sobre todo van a darle a nadir sobre de bipar vale porque los aportes del del bipar son tremendos vale eh yo yo lo aconsejo así de fácil y poco más un kilo de grit un sobre de bipar y y